Cadena 30, la televisión más abierta en el mundo. Al parecer Maliyani Marin ya se sacudió ese mal de amores que la perseguía. Y si bien no fue Emira Tie, ex de Pati Navidad, y tampoco Cristian Castro, la bella cubana pronto podría estrenar Galán. En el amor estoy tranquila, estoy contenta y tranquila, no digo nada más. ¿Ya con Galán o Prospectos? Prospectos. No, no son del medio artístico. No, o sí, no, no, no puedo decir más. Cada año estoy peor, y si no pregúntale a todas mis amigas aquí, las compañeras que vemos, cada año estoy peor, cada año exijo más, pero no es que exijo más, sino que uno va madurando y uno se da cuenta de las cosas que realmente son importantes en la vida, y entonces eso es lo que quieres, ¿no? ¿Y qué busca Maliyani en un hombre? Un hombre maduro, educado, divertido, que tenga valores de familia, que quiera a su familia, que le gusta con su familia, que hable con la verdad, y que sea un hombre donde yo pueda finalmente decir, ok, pues va a ser el guía de la familia. Que sí creo en el matrimonio, no es que no crea, nada más que creo que debe ser para toda la vida, entonces cuando aparezca esa persona que yo diga es el bueno, ahí sí que me vean. Con anillo no se puede confiar ya que me vean, ya saben, ya que se me vea casada. Uno de los romances más sonados de la exaventurera fue el que sostuvo con José Manuel Figueroa, quien carga una fama de mujeriego y ojo alegre, que ya hasta le apareció otro hijo en Estados Unidos, pero ni siquiera dejó que abordáramos el tema. Al que me hagas pregunta te digo que yo no tengo nada que hablar de nadie, y no tengo nada que opinar sobre nadie, que no sea sobre mí misma, o sobre esta celebración que estoy ahora, que es de Carmelita y de la niña, y eso es de lo único que voy a hablar, y lo demás ya ni me acuerdo. Y por lo visto el sabor de boca que le dejó su relación con el hijo de Joan Sebastián no fue tan bueno que ya hasta lo incluyó en esa lista de olvidos. Yo creo que más bien las cosas que no tienen importancia para mí yo las borro siempre de mi mente y me quedo viendo en el presente, eso es una buena forma de vivir, ir avanzando, aprende de las experiencias buenas y de las malas, y vas avanzando en la vida porque si no no avanzas, la persona que siempre está viendo para atrás jamás puede avanzar, entonces hay que como los caballos ir para adelante y ver el momento, y gozar del momento, y mi momento este año ha sido un año muy bueno para mí, estoy cerrando muy bien, entonces pues no más tengo la mente como en esas cosas ahora. Informó Carlos Ortega.